Hola, ¿qué tal gente? ¡Hola gente! ¿Cómo están? Acá estamos con... Dilan Tuve Y no sé qué más Bueno, me presento. Este va a ser el primer video que vamos a hacer uno de tantos Ella, Brandy Vamos a hablar sobre las problemáticas de dejar salir a tu cachorro a la calle ¿Por qué dejar salir el cachorro a la calle? ¿Los cachorros tienen que salir a la calle o vivir en una casa que les corresponde? ¿Vos qué opinas, Genaro? Que viven en mi corazón ¿En tu corazón? Que viven en su corazón Bueno, por ejemplo si tú vas a tener una mascota y la vas a dejar abandonada por favor no lo hagas porque hay muchos animales en la calle y yo tengo a Ramiro Momentáneamente Ramiro, momentáneamente Y lo tengo... Es de mentira ¿Cómo que es de mentira? Es de mentira No habla No habla bravo Bueno, pero es nuestra mascota Ah, pero... Like por Ramiro Ramiro es una mascota? Por cada like que le des le das más vida a Ramiro Quizás es como Pinocho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es como Pinocho? Le voy a dar una mascota Y bueno, si le das like porque es como Pinocho si le das muchos likes va a ser como Pinocho porque con los likes va a ser un cachorro de verdad A ver... Pues quiero coger... A ver... Mmm... ¿Qué es la tortilla que prende el aire? Bueno chicos, nos vemos y van a tener más videos como este Y voy a dar una cachota de la dios No, ¿por qué no nos vemos? ¿No has hablado sobre la problemática de los cachorros? Sí Pero que yo le quiero decir Chao No quiero hablar No quiero hablar de los perros Que... A mí me dan penita Chao Cachetada 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 Bueno, sí, hay que cuidar a los perros Denle de comer y hagan todo eso que tienen que hacer con los perros Si... Si tienen gato y un perro Ehm... No lo... No... No lo junten en el mismo cuarto Porque si uno podría Y pero si hay perros y gatos que son del... Que son amiguitos Que la Mila no está en el mismo cuarto Que el Skip Que el Pum O que el Tiberius Bueno, estamos de escumple así que nos estamos viendo Hasta la próxima chicos